Tenemos problemas con el hotel. ¿Qué hotel? El hotel de París. No quedan habitaciones. ¿Y las cadenitas de oro? Están dentro. ¿Dentro? ¿Dónde? Encima del mueble. ¿Me estás escuchando? Sí, que tenemos problemas con el hotel. ¿Qué quieres que yo le haga? ¿Puedo llamar al que estaba en Le Magué? O sea, no, 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 pero ¿a cuál prefieres? Me da igual, de verdad. Llama el que tú quieras. Hombre, Le Magué es el barrio bohemio. Me habías dicho que la miente te gustaba menos. Pues llama al otro. Tampoco estamos para escoger, ¿no? En Le Magué tienes muchas tiendas buenas. Pero ya está. Me voy a recoger al niño. ¿Tan pronto? Sí. Se ha levantado algo revuelto. ¿Le pusiste el termómetro? Uh-huh. Y no tenía fiebre. Pues no será nada. Bueno, no sé, ¿eh? No ha dormido bien. Yo creo que está incubando algo. Bueno. Buenos días. ¿Y se voudra ir a reservar el chambre de 24 o 27? Sí, sí. Gracias. ¿No esperaba que vinieras? No sabía cuándo, por eso no te llamé. Bueno, tranquilo. Tenía ganas. Abrir la casa, respirar un poco de aire puro. Me alegra verte. A mí también. La semana pasada estuvo Paula en la joyería. Ya me dijo que estaba viviendo con su madre. ¿Cuándo lees la tesis? Pasado mañana. Seguro que la defiende muy bien. ¿No habéis hablado? Me dijo que quería mantener un poco de distancia y yo quiero respetarlo. Esa niña te adora. Lo está pasando mal. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Lo he estado pasando mal con la novela, pero creo que ya le he cogido el pulso. Estoy bien. Hay cosas de las que estoy muy satisfecho. Creo que estoy haciendo algo interesante. Seguro. Bueno, el cuadro, ¿me lo vas a enseñar? ¿Quieres verlo? Claro. Ya te aviso, no es gran cosa. Qué bonito. ¿Qué vas a hacer si no ganas? Había pensado regalarte, ¿no? En la pared del salón te quedaría muy bien. ¿Sabes? Siempre me ha dado apuro en enseñar lo que pinto. Y a ti más. ¿Por qué? Porque eres un genio. Eso es un accidente, hombre. Joder con el accidente. Lo importante no es ser un genio. El arte es de todos los que no pueden vivir sin él. No. Y ya está. ¡Gracias!